Ok, perfecto. Sí, entonces vamos a ir ahora con Ango contra Big Fred. El caballero de Guinea. Caballero de Guinea, Big Fred. No sé si este Ango es de San Pedro o si es de Teus. Mira, Ango es de Ceiba. ¿Es de Ceiba ahora? No, no sé. Es de Colón, dicen. El buen Ango. Es de Ceiba. Yo creo que Ango, no, yo creo que la historia es que Ango es de San Pedro y estaba estudiando en Teus. Creo que así era. Sí, ahora está aquí en San Pedro. Sí, es que me confundo con Reiner, que Reiner era de Ceiba y estaba en Teus y después en San Pedro. Mira que nos están diciendo que tenemos miedo de decir nuestras ideas en el stream. Ah, no, yo la digo. Yo tengo 32, voy a cumplir 33 el 5 de mayo, así que me felicitan. Sí, yo tengo 32 en realidad. Yo acabo de cumplir 34. ¿34? Sí. No hay mucha diferencia. Uy, Ivo, de entrada ya murió. Bueno, a Silver, a Big Fred no le importa a mi edad. Mira, yo tengo un hot take que probablemente Juanca se enoje conmigo, pero yo creo que Big Fred maneja mejor a Bayonetta que Juanca. Y no estoy bromeando. Déjame pensar en eso. Está continuando. Si lo vimos que terminó la vida de Ango rapidito. Dice cómo le sacó también 16% de daño ahí sobre disparándolo con las patas. Yo creo que si Juanca viviera en San Pedro o en Tegucigalpa hay, en mi opinión, tal vez cuatro personas que están al nivel como de quizás diez personas de acá, diez personas de Tegucigalpa. Yo creo que hay cuatro. Sí. Sí, y hay poca variedad como para mejorar, pues, y te los encontrás igual. Cuando tienes esa variedad de personas con altos niveles, eventualmente vas mejorando, 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 mejorando. Aquí solo sería de que abuses también jugar el online. Pero Juanca está en esa etapa que vos decís, ya estoy grande, estoy trabajando. Ajá, es correcto. Y ahí viene Big D y viene y les corrige a todos y les dice, papi, todavía puedes jugar. Son cosas mentales. Inspiración. Big D es nuestra inspiración también. Saluda a Big D que ahí está en el chat. Sí, sí. Solo que como no sabe español, no escribe. Yo, 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 a ver, hombre. Yo, Big D. Yo, Big D. Qué buena. ¡Oh, Dios mío! ¡Taconazo! Sentate, le dijo. Sí. Sit down. Big Fred sacando el macho perfecto. Sacando nuestro inglés también. Big Fred sacando el macho perfecto. Mi opinión, ¿verdad? No, sí. Macho perfecto contra Ming Ming. No, de hecho, Big Fred cuando jugamos siempre me tira Bayonetta. Porque contra Zoner, Bayonetta destruye bastante el... Ahora, Big Fred desde que sacó a Bayo se volvió una amenaza más grande. Porque ya la Rosalina es horrible de jugar contra ella, pero tener una Bayonetta para esos counterfeits... Y muerte aquí, quizás. ¡Escalera al cielo! ¡Uy! Buscando el nerd. La Stairway to Heaven. Sí. Qué buena esa tonidad. ¡Uy! El Forrest Smash muy bien lo tiene. No es Stairway to Heaven, es el Stairway to Heaven. ¡Ah, ok! ¡Ey! ¡Qué buena esa también! Dios le regresa al stage. Ango está en su última stock. Dios, qué buenos somos. Dios, qué gracioso que somos. ¡Ey! Yo quiero estar en... Yuska me dice... ¡Ey! Yo quiero estar en el stream, me dice... Yo soy bien gracioso. Pero lo dijo broma, claro. Me estaba muriendo la risa. ¡Casura! No, me lo dijo broma. Me lo dijo broma. Es que cada quien tiene su fortaleza. Se va hasta abajo. Peligroso, Ango. Buscándolo muy abajo. Pero vamos a ver qué hace aquí, 124%. Ambos están a un golpe. Y lo logra conseguir Ango muy bien. Nivelando en stocks. Pero un poco desventajoso con 124%. ¡Dios! ¡Se huy está! ¡No! ¡Se la perca! De regreso. ¡Cuidado! ¡Uy! Voy a ver un roll. ¡Sí! ¡Sí! El dragón saliendo muy... Mira, excelente trabajo de Ango recuperando el juego. Estaba totalmente perdido. Y ahorita todavía tiene un chance de pelear. ¡Pero no! ¡Colecta bien! Perfecto con ese backer. Mira cómo cae con elegancia. Y gana este primer game. Ango superando la barrera de... Perdón. Big Fred superando la barrera de este Ango con la bayoneta. Sí, le leyó por completo el salto y le pegó el backer muy bien. Sí. El pelo de... Sí, ahí todo cortado. Es lo que pasa. Yo les estaba diciendo, miren, foto. Y luego... Se movían. Y luego se ponían atrás. Y luego se iban acá. No se puede con estos muchachos. No se puede. No se puede. Igual que Hero. ¿Qué hice yo? No soy increíble. Hasta Hero estaba antes para la foto. Y no ocupaba foto. Y no me la han mandado. Y esa foto es hermosa. Yo quiero esa foto. Ahí están. Ahí están las fotografías. Vamos a subir una foto estilo Yo-Yo. Sí, sí, sí. Sí, yo quiero. Pero vamos aquí nuevamente. Bayoneta contra Min Min. 40% ya en Ango. Y se está poniendo aquí el espagueti completo. Espagueti como los brazos de Min Min. Uy, qué buena. Otro dato curioso que la gente pensaba que era un dato curioso. Que pensaban que yo jugaba a Min Min. Y que mi gamertag también era por Min Min, pero no. Solo por Lorde Arms, el brazo como circular de Min Min. Como el chacran, pues. El chacran se llama Ram Ram. Ram Ram se llama. Es un chacrame, si tú tenés razón. Sí, pero en realidad es por Randy Ramírez. Pero regresamos aquí entonces con Ango. Tratando de hacer su distancia. Pero Bayoneta lo tiene bien trabado. Le voy a agregar la foto. Le voy a poner la foto de Yo-Yo. Qué buena. Ya me hypeé. No tanto como este set. La verdad que está bastante parejo. Sí, no, esa es una pelea divertida. A mí me gusta. Complicada, pero divertida. Y le comió el Air Dodge. Y con eso logra Big Fred agarrar ventaja ahora en Stokes. Grab OB para perseguirlo. Vamos a ver si le pega el láser. Pero se ha dado alto muy bien pegando ese OB y Ango. Teniendo la... Ahí era un 50-50 en realidad. Fue lo que ocasionó. O seguirlo con el láser. Ese fue como la vibe, pero inverso. Porque tira para arriba. No es desde para abajo. Y ahí el spike, ¿verdad? Sí. En fin. Eso es algo que quería comentar también. Que parece que Mimin tiene como una súper buena recuperación y no es tanto así. Big Fred bastante sabe eso. Y la verdad que lo sabe capitalizar ahí. Mira, buscando esos jogos. Sabe que no se puede defender tanto Mimin de eso. Sí, ¿no? Es bastante difícil para Mimin salir de ahí. Pero él como personaje, como Zoner, tiene que mantener esa distancia. Y si ya está muy dentro, aquí vemos que comienza nuevamente. Entonces Big Fred aprovecha de eso. Sí. Y haciendo la distancia aquí con los brazos. Tratando de hacer el grab, pero se tardó un poco en reaccionar. Power Smash leyendo algo peor. ¡Uy! 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 ¡Divirtiendo ahorita! Sí, te estás disociando. ¡Uy! ¡Qué peligroso aquí! Ya está pasando. Se disoció también ahí. ¡Uy! ¡Uy! Le pegan el shish otra vez y no sé si llega. El Ram Ram ahí. Haciendo aparición. ¡Uy! ¡Excelente trabajo! No llegó y no sé si viste Big Fred apenas se mató, se quitó la mascarilla. Desde que yo te voy a decir algo sobre ese tema de enojado, ¿verdad? Ajá. Es algo que yo me he dado cuenta de manera personal mía, pero es algo que aplica para todo el mundo. Si vos no te enojaste es que no te importa. Es cierto. Sí. Porque acá está lo opuesto a que algo te importe es que no te interese para nada. Ajá. Entonces, si vos no te enojas, si vos ves la que no te importa. Correcto. Vos no sos salty, pero también ver eso es simplemente ver cómo a Fred le importa y Fred quiere ganar eso. Sí. No, y de hecho ahí fue un reverse gimp en esencia. Y ser gimpeado es odioso con cualquier personaje. El estadio olímpico de San Pedro Sola. Y ahora tenemos a Rosalina con su uniforme de guineos. Es cierto, ese es el... Es el skin de guineos. O sea que tienen un mod para todos sus personas. Miren, ustedes deberían hacerlo. Acá está la idea. Tienen un mod para sus torneos. Todos los personajes que ustedes usan tienen el skin de guineos. Es cierto, me gusta esa idea. Sí, lo tienen. ¿No lo han hecho? Sí, no, ya lo hicimos. Ah, ¿y el Richter qué guineo? Es el amarillo. No, hay que tener que ponerle el loguito. Sí, Chrome es al cuatro también. Ajá. Sí. Pero vemos que ahora Fred ya sacó a Rosalina. Luma muere, pero lo tiene fuera de stage a Min Min. Y le pega a Pear muy bien. Ese Pear peligroso. Nuevamente, aprovechando ese disadvantage que tiene algo fuera de stage, Min Min no tiene las mejores opciones para defenderse de una agresión así fuera de stage. Sí, así como mencionabas, en realidad no es tan bueno para regresar. No es como el de baile, por ejemplo. No, no es baile. Parece baile, pero no es baile. Ajá. Tienen un ángulo específico, lo cual complica todo, pero llega aquí Luma ayudando a completar un combito bueno aquí y Amgo decide mejor alejarse un poco. Ok. Bueno, perfecto. En realidad ahí Amgo tratando de buscar un respiro, en realidad no lo logra encontrar. Está acumulando más y más porcentaje en esa stock número dos. Logra matar a Luma, que el chat adivine cuál Luma viene. Mientras Rosalina aquí, si ves, ese era Stolling de Big Fred porque tiene que esperar que regrese Luma. Sí, correcto. Entonces solo se mantiene fuera del stage tranquilo. Viene Luma azul. Y vino Luma azul. Uy, lo griego. ¿Qué está pasando? El Luma depresión. Está disociado. El verde ahora. Está bien. Está fragmentado. La verdad es que ha sido un fin de semana largo, en donde no he descansado tanto. Sí, es cierto. Este fin de semana ha estado heavy, te voy a decir. Mañana no hacemos nada. Mañana es el día libre. Uy. Cuidado. Sí, me gusta que el chat está tratando de adivinar a Luma también. Me gusta. Entonces, ahora muere Luma. Quiero que el chat diga qué color viene y también sigue a ver si adivina. Amarillo. Azul. Entonces lo tiene aquí. Obby para perseguirlo con láser muy bien. Verde. Qué aburrido. Viene el negro. Algún día llegará ese momento. Increíble como Ango le juega. Pero la verdad que la presión que le está ejerciendo es demasiado exagerada. La avioneta definitivamente no le va a poder funcionar con el trae esta min-min. Ango anda en muy buen nivel. Uy, le leyó el spot dodge. Estar viniendo a la smash out, de verdad que Ango le ha ayudado bastante. Sí, no, y yo estaba calentando con Ango antes y esa situación que no se notaste quedó en desventaja y lo primero que hizo fue hacer spot dodge. Y entonces lo que hizo Fred fue cargar su forward smash. Y entonces yo se lo mencioné a Ango y parece que todavía no ha logrado acostumbrarse. Tiene que dejar de... Es muy San Pedrano ese spot dodge, te voy a decir. Tiene que tener un poco más de paciencia. Es San Pedrano ese spot dodge. Sí, hay clásicas de Snake. Spot dodge a Optio también. Y Luma se muere. Vamos a ver el color que viene. Negro. Le logra pegar aquí el... Amarillo otra vez. El Chakram tratando de entrar con el Nair, pero no pega. Y nuevamente Ango haciéndole espacio, le hace el grab, lo tira hacia enfrente buscando el tech chase, pero no conecta. Luma amarillo. El Luma de Guineo. Sí, ese es el Luma. Yo dije amarillo, sí. Buscando ahí. Uy, muy bien Ango. Se fue la Luma. Ay, Dios mío. Es como el Guineo. Esperate que no me fui. Y le pega ese fair. Logra cerrar ese game Big Fred muy bien. Dos contra uno contra Ango. La verdad que súper bien ahí Big Fred demostrando que no solo la Bayonetta, sino que la Rosalina, la Daisy, tienen que tener cuidado. Sí, no, y no sé si Ango tenga una respuesta ahora para... porque fue bastante controlador para Big Fred ese de Rosalina. Luma ni, dijo Navi, muy bien en la referencia ahí. Luma neo. Luma ni. Luma ne. Es que Luma ni es el que sale en la movie de Mario. Ah, cierto. O Luma Lee, creo que. Luma Lee es. Yo no sé, la verdad. No, es que digo Luma neo, como de guineo. Uy, el Luma neo. Es como una canción, va, como el perreo. Ajá. Uy, qué buena esa. Sí, man. Pero vamos nuevamente, entonces. Cada vez más asociados. A Pokémon 5 minutos, ya que ya está más tarde, cada vez la hora de la loquera. Sí. Tiene ahí tirándole el láser, pero no conecta. Y vemos a un Ango que está más ahí jugando al Spacing. No quiero estar cerca de vos, Ale, Timmy. No somos amigas ya. Sí, no. No te me acerques, le dice. Y ahí viene, logra pegar con Luma. Ok. Nos dan así, porque poco a poco la estamos perdiendo. Sí. La cordura, la cordura. Nos estamos fragmentando. Pero aquí viene haciendo unos combos mortales y vamos a ver qué hace aquí buscando. Cae con ese downer. Ese, todos los personajes que, perdón, todos los personajes que tienen ese downer lo tienen que usar. De esa manera, ofensiva. Sí, estoy. Y es la peor opción casi siempre. Bueno, señores, tres sucks para cada uno en el minuto. Es cierto. 100% en el Ango. Y estamos de nuevo ya en Tomance Agreement con este stage Ango muy sanperano de su parte. La verdad que allá en Tegu igual esa es como el... ¿Por qué le gusta tanto? No sé. Yo detesto jugar en esta stage. Yo detesto jugar en esta stage. ¿Pero por qué? Las plataformas en la parte de abajo no me gustan. Es capaz de hacerte pineapple primero. Ah, por el pineapple. Sí. Y segundo, cuando hago spikes con el DK y el stage spike, puedes tequear en la orilla del centro y te puedes recuperar. Ah, pero eso ya es específico, es de DK main. Sí, pero no me gusta. En realidad que yo soy el precursor de que no juegue en Pokémon Stadium, baneo en lo siempre. Pero Battlefield es mi favorita. Battlefield es mi favorita. Ok. Y yo soy malo con plataformas, pero Battlefield es mi favorita. Parece que es la que más se presta para hacer cosas que no ves en cualquier lado. Fíjate que yo siempre... O sea, yo soy partidario que siempre dice, banea en Pokémon Stadium siempre. Porque igual, he tenido dificultades ahí con el macho, con Ken, shout out a Rigbon. Ah, sí. Entonces yo siempre le digo, Rigbon siempre dice Pokémon Stadium porque sabe que el ceiling no es tan alto y mata con Chorriu. Entonces yo siempre... Así es, es bueno. Es un baneado para siempre. Rigbon vino acá, a torneo, vino el primer rankeado de Rigbon. Cabe el dato, Rigbon es de Tegucigalpa, usa Chotos, usa Ken, bastante. Vino acá, quedó topeis, porque todos acá juegan en este mapa. Sí, no. Favorito para él. No sabían. No, si nadie sabe. De hecho, acá hay un Ken y el Koro. De hecho, le estamos arruinando toda la estrategia a Rigbon ahorita. Pokémon Stadium 2. Sí, la verdad, a mí sí me gusta Pokémon Stadium 2, honestamente. Es de las canchas que más me gustan. Acá, vaya, por ejemplo, Paul que estuvo aquí casteando hace un rato, pues solo aquí te juega. Solo juega Link y solo acá. Estamos usando Friendly's y nosotros en Friendly's usamos Random. Y ahí están todas las legales. Sí, correcto. Pero él te pone este mapa. Y si no le pones este mapa, vieras la diferencia cuando juegas. Siente la diferencia. Es un experto un poco en el estadio al final. Yo a esta altura solo digo igual, ya no me interesa, yo digo, juega en Pokémon Stadium 2. Te voy a destruir de todos modos. Ni modo. Así es, así como lo tienes que considerar. Pero vamos ahora entonces, este último stock está en una situación muy de peligro. Ango, pero logra defenderse contra Luma tirando sus arms. Sus arms? Sus arms, ese es el juego, papá. Sí, está jugando con Joy-Cons, Ango, diciendo. Y le pegan al Forer Smash, lo tienen fuera del stage. Uy, cuidado. Los Torbys no pesa todo. Pero llega el Upbeat. Casi le roba el stock que están, a que están robando stocks. Bueno, pero un castigo tipo Dalsing, esperando que pegara con los brazos ese Downs, man. Atención, esto puede ser la última stock de Ango en la Winnerside. Podría ser Big Fred el que lo mande. Regreso y entra a Top 8. Big Fred podría estar entrando a Top 8 de esta manera. CJ, el Secret Hidden Luma blanco. El Secret ESO. Wow. Ese no te lo esperaba, yo nunca lo había visto. Pero el Nero no va a salir. O no lo recordaba, no sé. Primicia de Zombie, al parecer. Sí. Buen trabajo, Ango. Gracias, Quine. Tratando de mantenerse en juego. Buenos golpes con los puños. Big Fred fuera del stage. Se quiere recuperar. El Fear que no conecta con nada. Está tratando de alejarlo. Esta vez sí lo está poniendo en un setup. Down there. Ango, perfecto. El trabajo, mandando a Luma lejos. Lo está separando de su amiguito. No tiene guardaespaldas, pero el Upair es suficiente. Es lo que te decía. Se lleva el gane. Viste con qué comenzó, con Nier. Nier hace todo para Rosalina. Es probablemente el mejor aéreo de todo el juego. Qué exagerado. No, honestamente, yo pienso eso. De verdad que yo los miro que les ganan un juego y después simplemente se los llevan para arriba. Sí. Bueno, señores.